No estábamos haciendo nada, nada, hablando, simplemente hablando, ¿y por qué nos atacan así? ¿Será que esa gente no tiene madre, no tienen hijos, no quieren al país? Esto es, oigo, mire, esto es dictadura, Dios mío, el pueblo tiene que escucharnos, el mundo entero, Dios mío. Esto es imposible, Dios mío, estábamos tranquilos, hablando, porque nos atacan, nos agreden. Estos policías no tienen madre, no tienen corazón, no tienen hijos, no quieren a Venezuela, Dios mío. Si el pueblo se alza, todos tenemos que salir a la calle. Miren, nos dimos cuenta cómo los policías con cizallas, con cizallas, tumbaron el portón de la urbanización La Orquídea, porque lo estábamos viendo. Se metieron, acabaron las garitas, Dios mío, ¿por qué? Porque si esto es propiedad privada, ¿por qué ellos tienen que acabar con...? ¿Por qué no se van para la residencia de gobernadores y tumban también las puertas, Dios mío? No se ensañen con el pueblo. Estos policías no tienen madre, Dios mío, no tienen madre. Ellos disparan sin piedad, no miran si somos viejos, si somos jóvenes, si hay niños, nada, Dios mío. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué su nombre? Belqui de Bastidas. Estábamos ahí tranquilos, Dios mío. ¿Por qué? Porque el gobernador no manda a hacer esto, no quiere a Tachina.